A las familias que infortunadamente están pasando por esta situación, su dolor comprendemos es muy grande, por eso nuestro compañero, el periodista Juan Pablo Orjuela, reconstruyó el perfil de la niña María Paula Vargas. Estuvo en su colegio, habló con los docentes y esto fue lo que le contaron. Lo que más nos gusta compartir a nosotras es estar en banda y jugar. Es una persona muy tranquila cuando jugamos en todo el salón, no es agresiva. Así recuerdan los compañeros de María Paula Vargas a esta menor de 12 años, que infortunadamente resultó lesionada en el incidente de ayer. Todos ellos son parte de mi vida, son parte y yo los acojo como si fueran mis hijos. Tatiana Díaz es su docente hace tres años en el Colegio Psicopedagógico de Fontibón. Le gusta lo que es el baile, ella está en el grupo de la banda del colegio. Trata de buscar lo mejor a la gente y nosotros nos apoya cuando estamos listos. Lamentan también el estado de salud de Constanza Ramos, de 44 años, y de Pedro Vargas, de 50, padres de la menor. Los dos desde siempre se han dedicado a trabajar en un laboratorio óptico y en un taller de mecánica respectivamente. Presentan quemaduras en el 80% de su cuerpo. El único que la puede salvar de todo y confiar en él es Diosito. Y yo sé que lo puede salvar. Este es el pupitre de María Paula y todos sus compañeros reunidos la esperan con ansias para seguir compartiendo muchos años con ella. ¡Le queremos a Paula! ¡Ánimos!